El día de hoy estaremos viendo una de las mejores páginas web de TF2 para poder intercambiar con usuarios o con bots. Y no, no estoy hablando de los bots que hackean, sino que los bots que te ayudan a comerciar de manera automática. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra página web de Backpack.tf. En la parte superior derecha podremos loggearnos, nos damos clic por aquí. Algo que siempre tienen que tener en consideración cuando quieran loggearse en una página web es ver que realmente está en Steam. Así que se van a la parte superior y se van al candadito, el cual no sé la grabación, pero bueno. Si le damos aquí sale que es algo certificado por Valve. Cuando ya estemos loggeados nos va a salir nuestro perfil y le vamos a dar clic en My Backpack para que se nos carguen todos nuestros objetos del Team Fortress 2. Algo que tienen que tener en cuenta es que tienen que tener su perfil en público. Esto como se hace es muy sencillo, nos vamos a quitar perfil, le ponemos las configuraciones de privacidad y ponemos todo en público. Si no lo tiene en público nunca va a cargar y de hecho justo que estoy grabando esto la página está un poco laggeada, espectacular. Una vez haya cargado tu inventario, que a mí se me duró un poquito, tuve que apretar dos veces F5. Tendremos todos nuestros objetos que están dentro de nuestro inventario del TF2. En el caso de que tú quieras vender algo, por ejemplo, este cosmético, lo ponemos el cursor encima y nos van a salir todas estas opciones. Lo más importante aquí es la parte de stats, si tú le das con la ruida al ratón se abre otra ventana, ya vamos a ver qué hace esto, pero si le damos a sell se nos va a abrir una ventana para poder vender este objeto. Aquí estamos en la sección de stats, las estadísticas del objeto o cualquier objeto que tú quieras vender en VAPA.tf, si tú te metes a tu inventario y le das clic a stats de algún objeto, te saldrá esta parte de acá. Si nosotros bajamos un poco en la parte derecha aquí, tendremos la opción de poder vender nuestro objeto a la gente que está pagando tal refinado por eso. Y en la parte izquierda es si tú quieres comprar ese objeto. Esto tiene que estar sumamente claro, ¿por qué? Si no vas a hacer ofertas de intercambio que se te van a cancelar constantemente, sé que son bots o personas, te van a cancelar. Nuevamente, en el lado derecho, si queremos nosotros vender un objeto por X refinados, ¿por qué? Porque son las ofertas de compra, o sea, hay personas que te van a pagar eso por tal objeto. Y en el lado izquierdo son las personas que están vendiendo dicho objeto por refinados. Algo básico que tienen que saber para que no se confundan con los precios, porque por ejemplo dice 1.44 refinado, ¿qué es eso? Sabemos que un refinado equivale a un refinado, simple. Un metal reciclado equivale a 0.33 refinados, y un scrap o chatarra equivale a 0.11 refinados. Entonces, si yo tengo este objeto y quiero recibir X refinado, tiro una oferta de intercambio. Por ejemplo, este es un bot, ¿por qué? Porque dice 24-7, literal es un trade bot. Yo le voy a enviar la oferta de intercambio y instantáneamente me la va a aceptar. ¿Cómo le enviamos oferta de intercambio? Nos vamos a la parte derecha, ¿qué tienen que tener en consideración? Que en la parte inferior nos decían como un cuadrito que se ve cortado. Eso tiene que decir Steam Community.com. ¿Por qué? Porque si no se van a comer un scam, como lo hice yo. No me fijé en qué link estaba puesto ahí, y me comió un link troyano. ¿Qué pasó? Pues me estafaron con muchos refinados y llaves, así que tengan mucho cuidado con eso. Bueno, le vamos a dar click a este señor. Buscamos nuestro cosmético que queremos vender, y nos metemos al inventario del bot. En este caso buscamos refinado, un refinado, ¿por qué? Porque es 1.44, buscamos un reciclado y buscamos un scrap. Y lo enviamos y lo aceptamos en nuestro Steam War. Tuve que cambiar el bot porque el anterior no me aceptó la trade offer, de hecho se quedó quieto. O sea, este bot estaba arrepiado. Así que si muchas veces se les demora más de dos minutos, gente, cambian de bot a otro. Así es como tú puedes vender y puedes comprar en la parte izquierda objetos. Volvamos a la opción de poder vender nuestro objeto. Aquí estamos. Ya vimos que hay un tipo que lo vende a 1.44, pero pensemos que el señor no está. Pensemos que no está. Venimos por acá y le ponemos 1.66. ¿Por qué? Porque un bot lo vende a 1.88. Para sacar un poco de ganancia. ¿Qué ponemos también por acá? Ponemos pure. ¿Para qué? Para que te manden 1.66 refinados y no te manden objetos que se asemejen a ese valor. Por cierto, estos son los refinados y estos son las manco keys, o sea, son las llaves. Y tenemos que poner nuestro trade offer, que si no sabes cuál es tu trade offer, puedes darle click aquí. Y te va a salir la opción de buscarla. Y le ponemos en la opción azul aquí para que se publique. Podrías guardar este link para que vayas viendo tus ofertas que vas poniendo de compra y venta. Y aquí, si nos vamos nuevamente a la página de stats y le ponemos F5, saldremos nosotros vendiendo nuestro objeto por 1.66. Para que no lo vendamos instantáneo por un 1.44, como es que lo compran los bots. Casi siempre las ofertas de compra son bots o gente que compra cosméticos con pintura, con spell o con parte robótica, así que son armas. Pero bueno, como hay alguien que ya no está vendiendo a 1.44, pues el precio del cosmético en sí bajó a 1.44. Así que vamos a borrar esto. Era solamente un ejemplo. Y esto se puede hacer con cualquier objeto de nuestro inventario. Es bastante sencillo poder vender cosillas. Ahora, si nos vamos a la parte del inicio, dandole click al logo de Backpack. Nos saldrá acá a cuánto está el precio del refinado si va subiendo o bajando. Y además el precio de las llaves. Las llaves son importantes dentro de la economía del TF2. Porque podemos juntar en este caso 61 refinados en una llave. Y esa llave es comercial para poder comprar más objetos de valor más alto. ¿Por qué? Porque no vamos a vender un objeto por 600 refinados. Sino que vamos a usar X número de llaves para vender ese objeto. Así es mucho más fácil vender y comprar objetos. Y más rápido. Si le damos click podemos ver a cuántos refinados está la llave actualmente. Cuando hice el video anterior la llave estaba a 30 refinados. Ahora está a 61. Si bajamos por acá las ofertas de compra. Ya si tú tienes una llave como dijimos. Te la van a comprar a 61.55 refinados. Y si tú quieres vender tu llave. O en este caso quieres comprar también una llave a una persona. Porque pensemos que aquí tú puedes poner tu oferta de vender tu llave. O también puedes comprar una llave aquí dentro de los usuarios que estén en estos monto. Lo ideal y que para que sea más rápido usar VAPA.tf. Es que solamente traden con personas con este símbolo que están viendo en pantalla. Y no con la gente que los pide agregar. Porque si le dan click que va a ir a su perfil. Para que le tiren solicitud de amistad. Y va a ser mucho más latero el tema de vender o comprar objetos antes de dos. Muchas veces las personas que compran lo hacen con bots. Ya lo mencionamos que es un trade bot. Es algo instantáneo. Una máquina virtual que te va a dar por ti bastante fácil. Y aquí es cuando entra el sponsor del día de hoy. Los chicos de Clarito.tf ofrecen estos servicios. De crear tu propio trade bot. Si es que tú estás interesado en un futuro. Cuando ya tengas muchas llaves. Y quieras comprar objetos inusuales. Para poder sacar tu propia economía dentro del juego. Solamente con hacer un puro trade de estos. O sea, 93 llaves de comprarlo. Y venderlo a 110 keys. Tienes una ganancia mínima de 10 llaves. Y ahí es cuando podrías contratar este servicio con los señores de Clarito.tf. Que son quienes sponsorizan este video el día de hoy. Como siempre digo. Los trade bots son para personas que ya tienen una economía estable dentro del juego. Para la gente que recién está empezando. Si no tiene ni siquiera 15 llaves. Es bastante complicado que salga un trade bot. Así que todos los que necesiten un trade bot. Tienen en la parte de la descripción. Un link de los señores de Clarito.tf. Quienes ofrecen este servicio de trade bots. Como siempre. Gracias a Clarito.tf. Por sponsorizar este videito. Algo que no enseñé en este video. Es como buscar un objeto. Y en la parte superior derecha. Está el buscador. Lo que pasa es que este buscador. Solamente funciona con objetos. Que son bastante comunes. Si te buscas algún objeto inusual. O alguna warframe. Va a ser mucho más difícil de encontrarlo. Yo en lo personal. No uso el buscador de warframe.tf. Sino que me voy a Google. Pongo el nombre del objeto que quiero buscar. Y le pongo warframe.tf. De verdad. Eviten usar el buscador de warframe.tf. Porque es demasiado malo. A mi no me gusta nada. Así que yo me voy a Google. Pongo el nombre del objeto. Warframe.tf. Y te sale al toque. De seguro me habría demorado mucho en editar este video. Así que una me guste a Day. Al video estaría bueno. Se agradecería mucho. Y obviamente si es que el video te sirvió. Dejar una suscripción al canal. Estaría bastante bueno. Así que me motiva a hacer más videos. Por ahora tengo planificado hacer dos videos por mes. Así que. Eso es como lo que yo puedo ofrecer al mes. Tengo solamente un miembro del canal. Así que tampoco hay suficiente motivación. Como para pegarme ahí un speedrun de videos. Me los voy a tomar con calma. Y una buena edición. Para que a la gente que es nuevamente feos. También les sirva. Sin más gente. Compartirlo si es que les sirvió. Y dejar ahí su buen like y suscripción. Nos vemos. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!